¿Qué tal amigos? Sean todos ustedes muy bienvenidos. Hoy tenemos el placer de presentarles una entrevista exclusiva con el joven ciclista chileno Cristóbal Portal, participante de la Vuelta Ciclista del Uruguay 2023. Durante la entrevista Cristóbal nos contó sobre su experiencia en la competición y cómo se preparó para enfrentarla. Además nos habló de sus planes a corto y largo plazo en su carrera como ciclista y cómo se puede fomentar más el ciclismo en Chile. Cristóbal nos sorprendió con su estilo de ciclismo y su gran motivación para seguir compitiendo en este deporte. También compartió algunos consejos para aquellos que quieran iniciarse en el ciclismo. Así que si eres amante del ciclismo no puedes perderte esta entrevista con uno de los jóvenes talentos del ciclismo chileno. Que lo disfruten y no te olvides de dejar tu valioso comentario para alentar a este ciclista que es un verdadero ejemplo para la juventud. Bueno, queridos amigos del canal, estamos acá con el amigo Cristóbal. Cristóbal, un ciclista chileno que termina de llegar en la Vuelta Ciclista del Uruguay. Cristóbal Portal. ¿Cómo estás, Cristóbal? Muy bien, buenas noches. Bueno, un placer estar contigo, un placer también que hayas aceptado nuestra invitación, nuestra propuesta para que nos cuentes un poco cómo fue esta experiencia de la Vuelta Ciclista del Uruguay y esta prueba que lleva desde el año 1939 realizándose. Fijate, la 78 edición fue la que se cumplió en este año 2023. Decime, ¿cómo te sentís después de haber participado en la Vuelta Ciclista del Uruguay 2023? ¿Crees que cumpliste con tus objetivos? Bueno, primero que nada, contento, contento de haber estado por primera vez compitiendo en Uruguay y la primera vez que compito en Uruguay al tiro fue una de las carreras más importantes del país como es la Vuelta. Y bueno, conforme no estoy, pero por algo se empieza que el principal objetivo era terminar la Vuelta y qué mejor que con el equipo pudimos terminar con todos los corredores sanos y salvos en Montevideo. ¿Cuánto haces que estás en el equipo? Yo pertenezco a un equipo de Chile, pero en estos momentos estoy corriendo la temporada de acá de Argentina y algunas cuentas internacionales con el equipo Manis Zavala desde a partir de los primeros días de febrero más o menos. ¿Y cómo se llama el equipo al que perteneces en Chile? El equipo al que pertenezco se llama Alcycling Team. Bien, bueno, mandales un saludo también a algún sponsor que quiera saludar también, aprovechá. Este es el momento. Claro, ya saludar a todos los del equipo Alcycling por el constante apoyo que siempre me están dando. Al municipio, desde mi ciudad, en la municipalidad de Paihuano, a toda la gente que siempre me ha estado apoyando desde el comienzo en el ciclismo. Y ellos saben lo duro que es este deporte y lo mucho que el apoyo se necesita para poder subsistir en este deporte que es tan caro. Sí, 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 es bastante caro todos los repuestos, todo es tremendo. ¿Paihuano en qué región queda? Paihuano queda en la región de Coquimbo. ¿Al norte? Al norte, sí. O sea que todo el año tienen calor prácticamente para entrenar. Claro, Paihuano es un pueblo pequeñito que está a dos horas de Coquimbo, hacia la cordillera. Es un pueblo que está a 1.400 de altura, cerca, ubicado más o menos como a 200 kilómetros del paso de Aguas Negra, acá con San Juan. Entonces el calor es muy similar al que se vive acá en San Juan. Me imagino unas vistas hermosas ahí, ¿no? Sí, sí, es la tierra del pisco. Qué lindo, qué lindo. Y las empanadas también. Claro. ¿Qué te iba a decir este pastel de choclo? A ver, ¿qué otra cosa así como...? ¿Qué es lo que te gusta más así de la comida chilena típica? Bueno, los porotos, hartas comidas típicas. Porotos con rienda, ¿eh? Claro, porotos con rienda, bueno, el pastel de choclo, las empanadas. Son cosas típicas que son para las fiestas de Chile que se celebran el 18 de septiembre. Las fiestas de la nación. Claro. Hacen los desfiles militares y todas esas cosas. Muy lindo, muy lindo. Aparte hacen las ramadas, toda esa cosa. Mirá que se ve lo que te ve. Claro, la fonda. Te metas pisco y chicha y empanada y dale que vas, ¿eh? Dos o tres días sin parar. Ahí si vos sos ciclista la tenés que mirar de costado nomás porque si no te arruina. Claro, claro, claro. Menos mal no somos buenos para el trago. Escuchame, Cristóbal, ¿cómo te preparaste para esta competición? ¿Tuviste que hacer algún cambio significativo en tu entrenamiento para enfrentarla? Porque ustedes allá, mucha montaña, mucha altura. Acá es como más plano, más intermedio, digamos. Porque hay subidas, pero no se comparan con las subidas chilenas. Claro, claro. Bueno, yo principalmente en la mayor parte del año me encuentro en la capital de Chile, en Santiago, por temas de estudio. Pero ya cuando recibí la invitación del equipo para participar de esta vuelta, traté de prepararme lo mayor parte posible en el norte donde viven mis papás, que allá en la comuna de Paiguano, un sector donde hay harta altura y hay mucho viento. Entonces, sabía, gente ya me había comentado más o menos cómo iban a ser los recorridos en la vuelta, que iba a haber mucho viento, mucho borde. Entonces, no había mejor lugar que ir a prepararse que al norte, en el desierto. ¿Cómo encontraste cuando llegaste a Uruguay esa diferencia geográfica? ¿Cómo la notaste? ¿Te afectó? ¿O te sentiste, no sé, igual que siempre? ¿Cómo fue eso? Bueno, un poco más el clima, un poco más húmedo encontré que era. El viento se hacía notar bastante en la mayor parte de la etapa. Es muy ventoso. Claro, yo soy un corredor muy liviano, entonces el viento es un factor importante que se presenta ahí en el sufrimiento de la etapa. ¿Cuántos kilos pesás? Ahora, después de la vuelta, llegué pesando 58 kilos acá a Argentina. Flaquito, flaquito te quedaste. Sí, sí. Aparte que las etapas tenían mucho kilometraje, entonces era bastante el desgaste físico que se hacía. ¿Y cuál fue el momento más desafiante que enfrentaste durante la competencia? ¿Y cómo lo superaste, no? Bueno, después de la tercera etapa más o menos, justo en la tercera etapa, llegando después de la etapa, tuve un cuadro de fiebre en el hotel, donde al otro día también tuve que correr la etapa un poco afiebrado, entonces no me sentí el todo bien recuperado, no sé qué me habrá pasado. Tuve como un cuadro alérgico, el cual también me dio fiebre, entonces tuve que recurrir durante la etapa a la ambulancia, donde me dieron unos medicamentos, los cuales eran un poco para calmar la fiebre y un poco el malestar, ya que no sabía qué me pasaba. Entonces, la fiebre dentro de la noche hizo de la suya, transpiré mucho, boté mucho líquido, entonces la deshidratación fue importante. Eso yo creo que fue uno de los factores que más me complicó durante la vuelta, pero aún así, con el equipo queríamos tratar de dar lo mejor y sin bajar los brazos, el principal objetivo era terminar la vuelta, sea como sea. Bueno, y lo lograste, mirá que no es fácil, 1500 kilómetros, es una cosa muy dura. ¿Y cómo describirías tu estilo de ciclista? ¿Sos un ciclista de resistencia, de velocidad, de montaña? ¿La combinación de todos ellos? ¿Te gusta más la crono? ¿Cuál sería la tuya? Bueno, yo principalmente siempre me he desarrollado más en los terrenos de subida y en carreras de harto kilometraje o de resistencia. Igualmente, yo antes competía en la pista, en carreras de medio fondo, donde siempre ha sido mi especialidad las competencias de harto fondo. Y en la ruta se me da mejor en la escala, obviamente. ¿Y qué edad tenés? 24 años. 24 años, y estás bien para... Ah, otra cosa te iba a preguntar, que me dijiste que estás estudiando, me olvidé preguntarte. ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando técnico en deportes. Estoy en mi último año de la carrera. Asociado a esto, muy bien. Claro. Está bien. Otra. ¿Cuáles son tus planes a corto y largo plazo en cuanto a tu carrera como ciclista? Bueno, en estos momentos, los planes a corto plazo, en estos momentos nos estamos preparando con el equipo acá en la ciudad de San Juan, porque ya este lunes partimos a la ciudad de Brasil, o sea, al país de Brasil, a competir una vuelta internacional en un autódromo en la ciudad de Cascabel. Una vuelta que se va a realizar del 20 al 24 de este mes, precisamente. Y ya retornando desde Brasil, llegaríamos a una competencia acá en San Juan, o sea, precisamente en la ciudad de Salta, que es la clásica primero de mayo. Una de las clásicas más importantes creo que tiene acá el país. Y posteriormente a esa competencia estaríamos con la invitación a la vuelta internacional de Formosa. Muy bien, muy bien. Cristóbal, ¿cómo crees que se puede fomentar más el ciclismo en Chile? ¿Y qué medidas crees que podrían ayudar a aumentar la popularidad de este deporte? Bueno, en Chile en estos momentos ya terminó la temporada pasada el Campeonato Nacional de Ruta, que recién se realizó el mes pasado en Copiapó. Bueno, yo creo que uno de los grandes factores que podría fomentar más el ciclismo en el país internacionalmente y nacionalmente, yo creo que sería ya tener un objetivo y tener una vuelta internacional, como lo han tenido acá en Argentina hace bastante tiempo. Y que eso le daría, yo creo, a Chile un plus para ya que el país tenga un poco más de carácter. De rosa internacional, claro. Claro, de rosa internacional y de cultura del ciclismo como lo tiene aquí San Juan. O sea, acá en San Juan se respira ciclismo, se vive ciclismo. Y algo que le falta a Chile hace mucho tiempo, desde que dejó de realizarse la Vuelta a Chile. Claro, era muy importante. Yo vi más de una, iba en Uruguayo, iba en Argentino, lo mejor, como la Vuelta del Uruguay, pero en Chile. Era muy linda, la pasaba Megavisión, me acuerdo, en aquellos años. Era hasta televisada la Vuelta a unos años atrás. Pilsen el Cristal auspiciaba, me acuerdo. Claro, VTR, todo eso. Sí, sí, sí. Bueno, y otra pregunta. ¿Tenés algún ídolo referente del mundo del ciclismo? Y de ser así, ¿por qué? Bueno, ídolos del ciclismo tengo bastantes. Pero yo creo que uno de los más, de los ídolos más importantes que tengo, y que es un ejemplo puro de superación y de profesionalismo, yo creo que sería Egan Bernal. Egan Bernal, una persona que prácticamente tuvo que volver a hacerse de nuevo por el accidente que tuvo. Y es un claro ejemplo de superación y de ser una persona que no bajó los brazos y que quiso seguir luchando. Y que hoy en día ha tenido un momento donde ha tenido que entrar al ciclismo mundial y al de mayor nivel con bastante esfuerzo. La verdad que sí, muy buen referente, dijiste. Muy bien. ¿Y qué consejo le darías a alguien que quiere iniciarse en el ciclismo como deporte? Bueno, es un consejo para alguien que se está iniciando en el ciclismo. Bueno, que luche por sus sueños, que le luche por sus sueños, no bajar los brazos. Este es un deporte de muchas derrotas, pero después de esto va a haber una gran transacción y siempre tener claro por el camino que quiere ir. ¿Y cuáles son tus principales motivaciones para seguir compitiendo como ciclista? Bueno, en primer lugar, mi familia, que desde el momento que yo me inicié en el ciclismo nunca han dejado de apoyarme. Y también es algo que me apasiona, que día a día me levanto con ganas de seguir superándome. Y eso más que nada. Muy bien. Y finalmente, para terminar con esto, ¿hay algún mensaje que te gustaría enviar a tus seguidores o a los aficionados del ciclismo en general? Además de un saludo, obviamente, para tu familia. Bueno, un saludo grande a todos los seguidores del canal, primero que nada. Y a las personas que están detrás de mí, a mi familia, amigos, a mi equipo. Bueno, sin ellos, todo este viaje a Uruguay prácticamente no habría sido posible. Mucha gente en mi pueblo, en la comuna de Paiguano, me ayudó bastante. Desde amigos, familia, locales, privados. Entonces, he sido bastante agradecido con toda esta gente y que ellos muy bien lo saben. Bueno, te felicito por lo que hiciste. Realmente excepcional. Allá del resultado global, porque quizás en la general no figuraste, pero sí llegaste ahí. Es muy difícil llegar. Llegar es lograr un triunfo, a mi manera de verlo. No todos lo pueden hacer. Así que, bueno, te felicito por eso. A seguir adelante. Cada carrera es un mundo, es un universo. Y pueden pasar mil cosas. Así que, de acá para adelante, te auguro muy buen éxito. Y espero que sigas para adelante. Bueno, obviamente, la gente que está mirando a tus amigos, que se suscriban al canal. Que compartan este video. Entonces, así lo va a ver más gente y te van a conocer más allá en Chile, acá en Argentina, en Uruguay. En fin. Así que, te mando un abrazo enorme y un placer. Muchas gracias. Un placer igualmente, Rodolfo. Muchas gracias. Bueno, espero que este video haya sido de tu agrado. Y como digo siempre, nos vemos en un próximo video, mis amigos. ¡Gracias! 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 Gran premio Secretaría Nacional de Deporte en los 100 años. ¡Gracias! Que seguramente va a ser de alquilar balcones. El último que defienda el San Antonio de Florida. ¡Pasa para la punta! ¡Más atrás! en Raúl